Benjamin List y David Macmillan son los galardonados de este año con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de una nueva herramienta para la construcción de moléculas. Los científicos pueden crear moléculas uniendo pequeños componentes químicos, pero es un arte muy complejo. Ya que controlar sustancias invisibles para que se unan de la manera deseada y que sean funcionales puede ser muy difícil. Esto porque durante la construcción se pueden generar dos moléculas, que al igual que nuestras manos, son imagen especular de la otra. Pero usualmente los químicos quieren solo una de ellas. Y los métodos utilizados hasta ahora no eran los más eficientes. Por eso el método desarrollado por los ganadores del Nobel ha sido de gran impacto. Este se llama organocatálisis asimétrica y permite construir moléculas en forma eficiente y sencilla, incluso ecológica, ya que utiliza pequeñas moléculas orgánicas. Como por ejemplo, producir moléculas que permitan inhibir el progreso de una enfermedad en el cuerpo. No olvides seguir nuestras redes sociales y que la ciencia no se detenga.